Más de 200 calameñas del programa Mujer, Trabajadoras y Jefas de Hogar participaron en el encuentro comunal, que tuvo como objetivo entregar las herramientas para forjar un mejor futuro, insertándolas, por ejemplo, en el mercado laboral o ayudándolas a mejorar la calidad en el microemprendimiento. Las mujeres también hacen sentido a cómo les ha ayudado este programa a salir adelante desde el amor, desde la preparación en el ámbito laboral, en el tema familiar y todo lo que la oficina canaliza, que es capacitarlas, darles charlas laborales, insertarlas y también apoyo psicológico y legal dependiendo de lo que cada una necesite. Las asistentes escucharon atentamente las intervenciones realizadas por monitores, quienes las guiaron en la creación de proyectos, beneficios y además en la participación activa de la mujer en distintos ámbitos. Por lo menos para mi rubro de frutos secos me ha servido harto, porque me han enseñado para financiamiento, me han dado hartas redes para poder postular y ayudarme. ¿Ha sido factible el poder participar en este tema de las jefas de hogar? Sí, súper bueno, porque mi experiencia, yo antes no tenía la oportunidad de buscar redes. Ha sido muy bueno, la capacitación que los están dando, la enseñanza que los dieron, bonito. Muy buena, porque había cosas que uno no entendía, pero con esto quedamos claras. Muy bueno, y también de haber dado mi experiencia, y yo sé que hace cinco meses ya mi cuarto medio, ahora en noviembre tengo mi licenciatura, así que muy bueno, es muy buena la herramienta. Se queda también el servicio de la mujer, la oficina de la mujer, para uno ocupar esa herramienta que ellos a nosotros nos dan. Temas como formulación de proyectos, financiamientos, programas de mujer, inserción laboral, programas de estudios, son parte de las temáticas realizadas en este encuentro comunal. Espacios que las mujeres aprovechan para salir adelante y sobre todo continuar siendo el pilar fundamental en sus familias.